Eres genial, espectacular, de ti yo nunca me quiero separar De mi galaxia eres la estrella más brillante, la más anhelante, la más rabiante Ni siquiera teniendo todos los diamantes, de Minecraft podría cambiarte, ni Robux, ni gemas, ni Quizás yo no te gusto, pero que más da, pero de todos modos yo me voy a esforzar Para que al menos sepas que conmigo siempre puedes contar Tú pídeme algo y yo te lo traeré sin lugar a tus brazos Dolio la muerte de Iron Man, perro perfecta a ti, me dolería aún más Además de mi familia, tú eres la persona más importante Interesante Contra los animatrónicos yo me podría enfrentar Para que así yo pueda morir, pero tú pudieras escapar A ti no te cambiaría, por nada, ni por los shaders más realistas Para Minecraft, quisiera que mi fin fuera junto a ti Presencia en a la más hermosa, más rabillosa, más preciosa Su belleza no tiene igual, nadie la puede superar Cada vez que te veo, mis días son perfectos Ya que te veo, sin impedimentos Al estar junto a ti, muy feliz me siento Ya que te veo, y es perfecto Sin duda los dos como equipo, somos un equipo espectacular Y lo digo con sinceridad Para toda mi vida, yo te voy a amar Es algo que quisiera que nunca vayas a olvidar Presencia en a la más hermosa, más rabillosa, más preciosa Su belleza no tiene igual, nadie la puede superar Por Leonel 315 Doble A.N.C. Doble A.N.C. en el bit En la más hermosa, más rabillosa, más rabillosa, más rabillosa, más rabillosa Gracias.